Cristiano Ronaldo fue suspendido este jueves de la selección portuguesa para los próximos partidos mientras responde a denuncias de violación en Estados Unidos. Cristiano Ronaldo no será convocado para los partidos contra Polonia, en la Liga de las Naciones, ni contra Escocia. Según el diario Deportivo Record, el futbolista habló con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gómez, y con el seleccionador nacional, Fernando Santos, y coincidieron en que es mejor que el jugador no sea convocado para los próximos partidos. Ronaldo, agrega el diario, habría aclarado que esta situación no implica que el jugador ahora en el Juventus no mantenga su compromiso con la selección nacional portuguesa. Este anuncio coincide con la polémica que salpica Cristiano Ronaldo por la investigación abierta en Estados Unidos por una denuncia de violación. El presidente de la FPF, Fernando Gómez, expresó su total solidaridad con el jugador, en una entrevista con la agencia estatal Lusa. En mi nombre y en nombre de la Federación Portuguesa de Fútbol expresó mi total solidaridad con Cristiano Ronaldo, en un momento en que su buen nombre y su reputación están puestos en entredicho, señaló Gómez. Creó en su palabra, no sólo porque defiendo la presunción de inocencia como principio básico de un estado de derecho, pero también porque conozco a Ronaldo hace muchos años y soy testigo de su buen carácter, dijo Gómez. El propio jugador negó este martes de manera tajante las acusaciones en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Niego de manera tajante las acusaciones que me han sido dirigidas. La violación es un crimen abominable que va en contra de todo lo que soy y lo que creo. No quiero alimentar el espectáculo mediático creado por personas que quieren promoverse a sí mismas, a mi costa, escribió Cristiano. Mi conciencia está limpia y me permite esperar con tranquilidad los resultados de todo tipo de investigaciones, prosiguió Cristiano en un segundo tweet, publicado pocos minutos después del primero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!